El resumen de las novedades del ámbito policial que fueron reportadas a esta dirección departamental durante las últimas 24 horas. El personal de la comisaría Quinta del barrio Barutuy reportó detención de persona por violación de las medidas cautelares al arresto domiciliario. En un operativo realizado ayer en horas de la tarde en la vía pública de la calle Sestero Bellaco, casi José Asunción Flores, del citado barrio. Se trata de Eber Duarte Simonelli, paraguayo soltero, 18 años de edad, quien fue detenido conforme a un oficio emanado del Juzgado Penal de Garantías con arresto domiciliario por el supuesto hecho de hurto agravado y reducción en Villarrica. Igualmente cuenta con antecedentes por tenencia de marihuana en esta ciudad. Procedimiento realizado por el jefe de la citada comisaría, el comisario principal Carlos Suárez. El detenido fue llevado a la comisaría Quinta, donde quedó a disposición del juzgado penal de la causa. El personal de la comisaría novena de Mbocayatú reportó la detención de tres personas por el supuesto hecho de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública y daños a intereses comunes. En un operativo realizado en horas de la tarde en la ciudad de Mbocayatú, donde se logró la detención de Lucas Gabriel Laviosa Bogarín, paraguayo mayor de edad, domiciliado en María Auxiliadora de aquella ciudad con antecedentes por hurto agravado, con prohibición de salida del país. Óscar López Chamorro, paraguayo soltero, 23 años, domiciliado en el barrio Santa Librada de esta ciudad, y Francisco Javier López Alfonso, paraguayo soltero, 22 años, domiciliado en el barrio María Auxiliadora. El procedimiento realizado a cargo del oficial ayudante Emil Ciades David Borja. Los tres detenidos fueron traídos a la comisaría Quinta del barrio Barotea a disposición de la Fiscalía Penal de la ciudad de Villarrica. Y la comisaría primera del barrio Estación reportó aprehensión de persona por tenencia de estupefaciente, presunta marihuana, y la incautación de una motocicleta. En un operativo realizado a las 21 horas en la vía pública de Villa Conavi, del barrio Estación, se trata del ciudadano Adams Emanuel Infrán Rodríguez, paraguayo, 20 años, domiciliado en Villa Conavi, incautándose de su poder una bolsita de polietileno conteniendo en su interior hojas picadas de presunta marihuana y una motocicleta de la marca Leopard, modelo GSX 150, color rojo, sin chapa. La moto fue remitida a disposición de la Fiscalía Penal. El aprehendido fue traído a la comisaría Quinta a disposición del abogado Hernán Burgos, labrándose acta de procedimiento. Este ha sido el resumen de las novedades del ámbito policial. Gracias por ver el video.